Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Este es otro chismecito de comprando saludos a influencers. ¿Para cuándo me pasas la cuenta para poder comprar el saludo? 20 pesos saludo en audio, 130 pesos saludo en video, 50 pesos mentada de madre en audio, 150 pesos mentada de madre en video, 200 pesos comentar foto de ex con lo que tú me digas que escriba. Número de cuenta a nombre de Brittany Hasso o si eres de otro país Paypal, depositar el costo más el 9% de comisión que cobra Paypal. Gracias, si es tan bueno los comentes. ¡Listo! ¿Me mandas otra vez la imagen, porfa? Se borró. ¿Esta? ¿Fue por Paypal Verde de? Sí. Oli, Brit, no me gustaría presionar ni nada, porque sé que tienes cosas que hacer y tus ocupaciones, pero solo tengo la duda de cuándo llegará mi saludo. No importa cuánto tiempo sea, solo quisiera saber cuándo, Grax. Oli, creo que ya no me vas a dar el saludo, lástima, pero seguro la próxima será. Empezaré a pedir mi reembolso. Cuando publiques nuevamente lo de los saludos, probablemente compre uno. Igual, muchas gracias. Brit, ¿me puedes devolver el dinero? Ya nunca llegó mi saludo y no puedo reembolsar. Ya te envié mensaje por Paypal para mi reembolso. Brit, por favor, regresa mi dinero. Creo que ando fuera de onda porque tampoco a esta la conozco. Yo también sé mentir la madre por si quieren saludos, ¿eh? Yo también puedo hacerlo. Y más baratos. Con cancioncita y todo. ¡Anímense!